Buenas noches chicos, primero, bueno, muchas gracias a Women Who Code. Ah, ¿escuché bien? Ok, perfecto. Ahora sí que, como su código de conducta lo dice, no discriminan, entonces por aquí estamos dando un poquito de lata. Bueno, iOS Developers México es una comunidad que tiene ya más o menos alrededor de unos cinco años, yo le inicié, va a cumplir cinco años de hecho, este en noviembre. Ah, como comentaba Loida, soy desarrollador, empecé con Cocoa hace ya bastante tiempo, y lo último que he estado desarrollando es con Elixir, no sé si ubiquen esa tecnología, es bastante buena, Erlang, Elixir, y por ahí mi GitHub, no se alcanza a ver bien por los colores, pero es diagonal Ivanhoe, según yo. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Se me ocurrió la gran idea de anunciar mi trabajo, iniciar una startup, y digo, no se alcanza a ver ahí muy bien, pero se llama Empeña tu Prenda, tenemos tres líneas de negocio, estamos ahora sí que cambiando toda la forma en la que está el mercado de empeños, es muy muy diferente, igual se pueden echarle un ojito al sitio, empeñatuprenda.com, tu siguiente compra, o Fondea tu Prenda, no les voy a echar mucho rollo, pero está bastante interesante. Salete, ahí tenemos aplicación en iOS, en Android, y el backend en Elixir, obviamente. Este fue mi primer intento de comunidad, fue, creo que lo hice, bueno, es el logo, lo hice en una aplicación de Photoshop, de Photoshop para iOS, entonces dije, bueno, pues vamos a ponerle el logo de Swift, y que se vea así como iOS Developers MX. Iniciamos junto con otro amigo que se llama Mauricio, con este website, nuestro domain es iosdevelopers.mx, y pues era esto, básicamente, pues un home, el blog, un newsletter, teníamos un Slack, y una parte de bolsa de trabajo, porque, bueno, digo, la gente que está en la parte móvil, y en general en tecnología, pues llegan a un montón de solicitudes de trabajo, tanto para México, como para cualquier otro lugar del mundo. Ese fue nuestro primer, digamos que nuestra primera iteración, esto nos lo aventamos con WordPress, salió como en un par de días, utilizamos un plugin que se llama Divi, que está bastante recomendable, y, bueno, quedó eso, ¿no? Así como primer intento. Ay, creo que ya la, ya lo quité, espere, ahí va, de nuevo, ok. Después, iniciamos una comunidad en Facebook, un grupo, de hecho, ni siquiera es una página, es una página que, como les comento, empezó en 2000, diciembre, noviembre de 2015, más o menos, yo trabajaba para el grupo Carso, ahí conocí a buenos amigos, que de hecho, ayer fue nuestro meetup, y, afortunadamente, bueno, varios de ellos se dieron el chance de ir. Éramos alrededor de 600, por aquí se debe ver, por aquí se debe, por aquí, por aquí, por aquí anda, ah, 689. La verdad es que ha crecido bastante. Bueno, yo he tenido, por ahí, digo, algunos saben un poquito de mi historia, ya, este, he tenido episodios un poco fuertes de depresión, entonces, esta comunidad la abandoné, pues, ¿qué será? La abandoné como dos veces, de dos años, estoy dos años trabajando, haciendo cosas bien loquitas, y de repente me desaparezco, sin embargo, esto ha caminado de manera orgánica, de hecho, le dejé, es la comunidad a un par de amigos, y, que son también administradores, y, este, y, pues, empezó a caminar, solo, de hecho, la gente pregunta, este, obviamente, contestan, hay un montón de vacantes, estaban empezando como a postear más, y eso me llevó a algunas cosas que les voy a comentar un poquito más adelante, como les comento, son 669, y eso fue como, yo creo que un par de años, después del 2015, más o menos 2017, este, también tenemos un meetup, este meetup, se llama como tal, iOS Developers MX, y también algo de lo que me gustaría compartir, así como brevemente, que es algo complicado en el tema de las comunidades, es un tema de, de, de egos, de hecho, no éramos la única comunidad, que, de, de mobile, específicamente en iOS, había otra comunidad, de un buen amigo mío, que se llama Andreas, que se llama NSCoders, no sé si la, la ubican, también ellos empezaron a hacer, de hecho, NSCoders, empezó a hacer, eh, meetups, primero que, que nosotros, pero, bueno, ya saben, como, dice, a veces, este, es complicado, o las cosas las quieres hacer a tu manera, no te, no te convence, finalmente, de la forma en lo que lo hacen, y dije, bueno, pues, yo lo voy a hacer también de, de esta manera, ¿no? Y el, el objetivo de Andreas, en ese entonces era, él viene de Barcelona, Andreas es alemán, estaba en Barcelona, él, él pertenecía a la comunidad de, no recuerdo si, si es NS Spain, o era otra, pero su onda era más como, bueno, vamos a juntarnos, vamos a, este, vamos a, compartir conocimiento, vamos a tomar una cerveza, si vienen cinco, si vienen diez, si vienen veinte, si vienen cincuenta, la verdad es que lo mismo, este, a mí no, no, su, su visión era muy diferente a lo que yo traía, mi visión, de la comunidad de iOS developers, era, en general, creo que, la gente, la creé, o la, mi idea más bien, eh, y ahí por ahí, hay otro chico que se llama Abriel, que dio una charla, la platiqué, lo platiqué con él en ese entonces, que trabajábamos para, para Claro Video, Claro Video y Claro Música, él llevaba Claro Video, yo llevaba el equipo de Claro Música, eh, pues era, era mejorar los ingenieros, porque la verdad es que, este, híjoles, la ASCSI está un poco deprimente del asunto, de, de los skills, de los, de los ingenieros en general, y no solo en el tema de ingeniería, ¿verdad? pero bueno, este Meetup, pues también igual, muy, muy simple, tenemos un GitHub, donde subimos, ay, ay, va, un GitHub, donde, subimos, las charlas de las, las charlas y bueno, el código, como tal, de los proyectos que, que llegan a ser demos, y todo eso, ah, y también, empezamos a subir ahí en el slide, eh, speaker deck, que bueno, así se veía, o creo que así se ve, ya ni me acuerdo, esta presentación tiene, tomé partes de, de, una presentación ya viejita, este, ah, bueno, por ejemplo, esta parte de Clean Architecture, eh, con otro chico, seguramente a lo mejor, Dinora lo conoce, al buen Eric Jordan, que también es muy buen amigo mío, vimos una charla de Clean hace como dos años, y gracias a eso, por ejemplo, pues conseguimos algunos proyectos, ¿por qué? porque te da visibilidad, la gente que, de hecho, algo que no hay en, en, en español, bueno, que no hay en, en general en, en internet, es buen contenido de este tipo de cosas, eh, de este tipo de temas, como un poco más avanzados, que tú necesitas realmente en tu día a día, en tu trabajo, este, como comenta Dinora, este, no es lo mismo hacer una aplicación, para, no sé, un cliente, o para una pyme, que para hacerla, que para Coca-Cola, o para, no sé, un cliente ya, muchísimo más grande, ¿no? de hecho, uno de mis previos trabajos, eh, trabajé para Shipster, que era la gente detrás de, de segunda mano, y ahí esa aplicación, compartía, cuatro países, entonces tenía, era, pues era un poco más interesante, porque tienes que, porque tienes que, tienes que considerar, que las cosas que estás, implementando, pues son de, son muy diferentes, la forma en que, a lo mejor, por ejemplo, los bienes raíces, se manejan en, en Chile, que en México, que en España, ¿no? Entonces ya hay, las que se pone, bastante más, más divertido el asunto. Bueno, aquí esta parte, también teníamos un Slack, creíamos en Slack, éramos, 85 miembros, en ese entonces, ¿no? Sí, teníamos Slack, ya no tenemos Slack, y finalmente, también teníamos un canal de YouTube, tratábamos de, estar como en, todos lados, ¿no? Este, teníamos bien poquitos, es, es bien interesante, la verdad es que no sé si, no sé qué pasa, en este país, que, como que la gente, es muy apática, bueno, no, no apática, ¿cómo explicarlo? Hay mucho contenido, pero realmente, este, como que hace falta, platicaba ayer con Jesús Ramos, no sé si lo ubiquen del Datapop, el que lleva el Datapop, ¿lo ubiquen? ¿Cretes Soledad? ¿De barba? Ah, bueno, bueno. Vivimos en un país, en el que, no tiene guerras, vive un clima, relativamente bueno, o sea, tiene un clima muy agradable, uno de los expositores de ayer, es de Alemania, y me dice, mira, yo vengo de Alemania, donde ahí está ahorita, a menos 15, este, y aquí la verdad es que somos unos, no diría que a lo mejor flojos, pero nos falta como, de verdad, algo que motive, no sé si conocen, el mismo Jorge me platicó hace poquito, el ecosistema de Israel de startups, cómo funciona allá, y es un ecosistema, hijo, tremendo, o sea, entre el gobierno, y la iniciativa privada, se juntan, y han logrado cosas loquísimas, loquísimas como, loquísimas más en el sentido de que productos muy buenos, como por ejemplo Waze, como por ejemplo hace muchísimos años ICQ, o sea, tienen, tienen una visión de, 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 de que tienen que ser, de que tienen que crear productos, son 9 millones de personas en Israel, entonces, buscan crear productos que no solamente impacten a su país, sino que impacten a todo el mundo, porque con 9 millones de, de usuarios, pues realmente no es nada, no es ni la delegación de, de, de esta, una delegación de aquí, ¿no? O sea, entonces, ese, es algo que realmente a mí, no sé, como que me frustra mucho, de hecho, ahí se ve, eh, una persona que se llama, Norberto, Norberto Ortigo, o sea, bueno, es uno de mis mentores, hace años, este, él es muy bueno, en lo que le pongan, básicamente, desde, hice su maestría, por ejemplo, en carne y melon de seguridad, sabe de hardware, sabe de ROS, sabe de .NET, sabe de Java, sabe de, pues de, no sé de qué no sabe, de hecho, WebAssembly, obviamente, de, ¿de qué? Exacto, sí, tiene, tiene muy buenas charlas, este, de C Sharp, de, pues, de PHP, un día, a alguien se le ocurrió, decir una tontería de, del protocolo, de, algo de red, y nos dio una cátedra, así de todo el modelo, sí, desde la capa, de, la capa 8, hasta la última capa, como si estuvieras en la escuela, este, y te das cuenta que, este, de verdad, de repente, no sé, o sea, no, no estamos como conscientes, no sabemos realmente cómo funcionan las cosas, por ejemplo, ¿qué carajos es un socket? Algo tan simple como eso, Pero bueno, ya no voy a echar más rollo, este, estos tenemos, tenemos varias charlas ahí, las grabamos, y las subimos, somos, también nos gusta hacer el streaming, a mí me encanta hacer streaming, de hecho, con, con Luis, y con la gente de Sobe Guru, también ahí, en algún momento, este, sí, se mueve, ahí, ya, ah, ok, ahí está bien, bueno, partners, me refiero un poco como a alianzas, que en algún momento, siempre es bueno tener, gente con quien colaborar, y en ese entonces, pues, estaban precisamente en Scouder México, ya estaba, el Ixir, iniciaba de hecho, el Datapub, ya va México, se llamaba en ese entonces, Android Itlan, Android It, que era de una amiga, que se llama, bueno, se llama Aurora, pero, creo que es Condesa Sama, en Twitter, es muy buena, es muy muy buena ella, hasta con gente de Samarin, de .NET y todo eso, es que, nunca hemos sido, como, o he tratado de ser menos, como lo comentan, aquí, como, finalmente, todo va hacia la plataforma, de IOS, ¿no? de hecho, en algún momento, trabajé con una plataforma, que se llama, estaba, era Ruby para IOS, que se llama, Rory Motion, no sé si alguno de ustedes, por aquí lo llegó a escuchar, este, también, ese brother, que lo hizo, trabajar en Apple, estaba bien loquito, este, estaba muy muy fregón, era la competencia directa, de Samarin, este, y estaba bastante cool, bastante bastante cool, bueno, de B, también, di clases en de B, un semestre, ¿cuánto di? como, sí, o seis, ocho semanas, una locura, pero bueno, y después cambió esto, la verdad es que no me fascina, pero, pues es lo que hay, este, por el momento, lo movimos a eso, hicimos las paces, Andreas, yo creo que saben quién es, dentro de la foto que está ahí, Andreas es el del medio, Gandhi, es, es también, bueno, era parte de Nescolers, y al final dijimos, ¿saben qué? pues por qué no, mejor nos juntamos, para que estamos, este, eh, haciendo como un esfuerzo doble, y pues, de por sí es difícil conseguir gente que se anime a dar charlas, ¿no? Que se pare aquí, que te platique, que te diga, entonces, Andreas y yo éramos como de, pues vamos por unos mezcales y vamos a arreglar esto, finalmente ya lo, lo platicamos, dijimos, ok, pues ya, juntémonos, y ya hacemos una sola comunicación, fue un rollo, como de, ¿qué se queda, no? NSCoders o iOS Developers, como, bueno, qué nombre es el, este, no, no tanto el nombre, sino finalmente, como, qué nos conviene más, quién nos identifica, este, cómo nos identifican más, entonces, fue, hay un tema ahí interesante, el estar, eh, al final, a lo que llegamos fue, bueno, lo que, en el caso, por ejemplo, de Facebook, tenemos como mil seiscientas personas ahora, en Meetup, ellos fueron muy constantes, ellos cada mes hacían un Meetup, cada mes, cada mes, cada mes, fueran cinco, fueran diez, fueran cincuenta, hacían un Meetup, como yo les comentaba, yo me desaparecía de repente, y entonces, este, hacía un Meetup, y después, como a los seis meses, llegaba a hacer otro, ¿no? El Meetup, creo que más grande que hice, fue cuando traje un amigo de Spotify, eh, y se llenó central, este, yo creo que creyeron que iba a dar, me embercía hacer una cosa así, pero ni al caso, este, no iba por ahí, ah, y, después algo que creo que, es algo de lo valioso que hemos, este, que hemos hecho, eh, y que creo que eso es algo que me gustaría, como, comentar en general, a todas las comunidades, este, este, hicimos un foro, o sea, de nada nos sirve Facebook, de hecho nos vamos a mover de Facebook, es uno de los planes, como a mediano plazo, este, a salir completamente de Facebook, ¿por qué? Porque, por ejemplo, sí preguntan mucho y todo eso, pero, pues el contenido se queda ahí en Facebook, ¿no? O sea, se queda en el timeline, si lo quieres, este, si lo quieres guardar, o bueno, lo quieres ver después, pues es muy incómodo, tienes que darle guardar, es, o no sé, a lo mejor copiar, el código no lo puedes poner, entonces, es súper impráctico, entonces, lo que se nos ocurrió, bueno, lo que se nos ocurrió, fue, eh, al dominio, crear un subdominio, y montar un foro, un foro que se llama Discourse, que es de, ¿alguien conoce aquí a Jeff Atwood? Jeff Atwood, a la una, a las dos, bueno, una pista, este, bueno, él es creador de, uno de los creadores de Stack Overflow, y tiene un producto que se llama Discourse, ese producto es de paga, eh, cuesta más o menos como, 100 dólares al mes, costeado, en su, en su sitio, y para, empresas muy grandes, este, pues es súper caro, es carísimo, de hecho, Twitter, y empresas, grandes lo utilizan, pero él lo que dice es, pues, pues es un producto que, tengo cinco años trabajando en él, está súper pulido, está hecho en Java, tiene red en Java, en Java, diablos, ok, está hecho en Ruby, con Redis, Postgres, Ember, todo esto es un frontend, y está, la verdad es que súper, súper chido, este, entonces, es algo que realmente aporta, ¿por qué? Porque la gente pregunta, es, es buscable, todo esto, tiene tags, puedes ver, por ejemplo, el código, el código se autoformatea, tiene markdown, soporta imágenes, la verdad es que está muy, muy, muy padre, te permite loggear, lo configure para que me permita loggear con Facebook, con Twitter, con GitHub, con LinkedIn, con, nada más me faltó, creo que Microsoft, este, pero bueno, entonces, eso creo que es de las cosas que más valor tiene ahorita, porque, finalmente ya la información no se queda en Facebook, ¿no? Ya se queda en esta, en este, en el foro como tal, y pues sí, si a alguien le pasó algo, o tuvo algún problema, que a lo mejor a ti te pasó, pues lo que buscamos es redireccionar todo esto hacia acá, ha sido difícil, la verdad es que la gente no está acostumbrada como a, en Facebook se les hace como fácil poner una pregunta, y que la gente conteste ahí, ¿no? pero como les digo, se queda ahí, y realmente pues ya, la posible solución, o las posibles soluciones, se quedan ahí y se pierden, entonces, pues imagínense, como les digo, estarlo buscando, la verdad es que, no, eso no, no escala, no es viable. Ahora somos ya mil seiscientos, ya creció algo, este asunto, también hay muchísimos reclutadores, este, la verdad es que, también tenemos ahí ciertos lineamientos para los posts, de los reclutadores, deben de contar con ciertas características, si no, la verdad es que los mandamos al diablo, el que sea, no importa, este, y, somos más o menos, como cuatro moderadores, aquí, de hecho hay gente en Guadalajara que estoy empezando a apoyar, porque, porque me di cuenta que les interesa, porque se están poniendo la pila, entonces a fin de mes, estoy yendo a Guadalajara, a, a guiarlos un poco, ellos están iniciando, tienen como unos, tres, cuatro meetups, este, pero tienen ganas de hacer las cosas, y de hacer las cosas bien, están apoyados por, por AXIDO, y por, AXIDO, y WIFELINE, entonces, este, se pueden hacer cosas muy, muy importantes, y que no pasen igual por una curva de, pues de aprendizaje que nosotros ya, ya pasamos, ah, que más, bueno, tenemos esta cantidad de members, ah, nuestro super meetup, que, bueno, también, la verdad es que, nos lleva bastante ventaja, NSCoders, NSCoders tiene alrededor de más de mil, doscientos, eh, registrados, en el meetup, sin embargo, no los hemos matado, pedimos a meetup, que como que nos juntara, en una sola comunidad, y no nos ha contestado del todo, pero bueno, por lo menos, ahorita siguen, siguen vivos los, esos canales, ah, cuatrocientos y seis members, ah, igual, esto es como, bueno, el GitHub se mantiene, ah, algo por ejemplo, que, creo que no lo puse, las presentaciones están aquí, ah, ahora usamos Discord, no sé si alguien ha usado Discord, eh, no, es, es Discord, es una, sí, es, Discord es una plataforma, eh, que está hecha en Electron, pero, eh, de las cosas que tiene interesantes, a comparación de Slack, es que, Slack cuando llega a un cierto punto, no sé, diez mil, veinte mil, cincuenta mil mensajes, ya se van empezando a morir, o sea, los mensajes anteriores, ya se pierden, a menos de que pagues, entonces, pues bueno, digo, esto hace uno por amor al arte, entonces, este, y cada usuario si sale algo carito, entonces, este, además de que tiene el backend hecho en el Ixir, la verdad, está bastante bien, no tiene esas restricciones, y, soporta canales de voz, porque está enfocado a gamers, entonces, este, está muy, muy chido, muy, muy chido, o sea, tiene canales de voz que tú puedes ir creando, grupos, este, tiene varias características interesantes, aquí la verdad es que también, ha crecido más o menos, no ha ido tan, tan rápido, como que la gente está más identificada con Slack, eso también se mantiene, igual, el canal, ah, de aquí, pues han muerto varios, los nscoders, pues los matamos, los elixir developers, de hecho, yo llevo ahora la comunidad de elixir, igual, bueno, junto con Norberto, el datapop, ah, bueno, sí, ahí, ya limamos las perezas, ayer, este, ahora ya es la JVM, también esos dodales son súper chidos, arman, de ahí, de ellos les robamos, la verdad es que la forma en que proponen las charlas, es algo bastante interesante, si han utilizado GitHub, este, ellos lo que hacen es, para sus charlas, hagan de cuenta que crean un issue, y la gente vota por la charla, entonces creas el issue, creas la descripción de la charla, le pones las imágenes, todo lo que tú quieras, y la gente empieza a votar, entonces las charlas que más, o los issues, que más caritas felices, o likes tengan, realmente son las charlas que, este, pues de manera transparente, digamos, este, se proponen, de hecho, ponen bastantes, entonces se pone un poco más, la verdad es que le pones más, ganas, en sí, a la descripción de la charla, y de qué va a tratar, y todo eso, porque, pues ya tienes competencia, y eso fue, eso es, eso es algo que les copié, les copiamos a ellos, y nos ha funcionado también bastante bien, los Android Knights, que, ahí sí ya no sé qué onda, pero creo que siguen, siguen, Android 80, pues se murió, los Amarin Developers, ahí andan, dando también un poco de lata, que Flutter, está sobres, que se los come, pero bueno, Dev, pues ya también, ni al caso con ellos, también ya, nos alejamos un poco de ellos, y pues ahora, con las chicas de Women's Home Home, ¿vale? Y finalmente, algo también, creo que, importante, que creo que aquí también, lo han hecho, es formar un equipo, o sea, esto, cualquier comunidad, no se puede crear, de la nada, cualquier software, en este caso, por ejemplo, el Open Source, pues es increíble, que gente, ¿quién conoce aquí, a ver, ¿quién conoce aquí, a Miguel de Icaza? ¿Dos? ¿Tres? Ok, ok, vale, Miguel es un, es un, pues es un, fue un desarrollador, de la UNAM, que, fue famoso, porque creó, para Linux, un desktop, que se llama, Genome, que era de una patita, y él, en un artículo, que publiqué hace, no mucho, una entrevista, que le hicieron, lo que, lo que planteaba es, este, bueno, el hecho de que, yo colaborara con, en un proyecto Open Source, y que viera la calidad de código, que se hace, que están en otros países, haciendo, que están contribuyendo, que no es algo lucrativo, que este, es como muy, raro, ¿no? como, a lo mejor siempre tenemos, la mentalidad de que, pues tengo que hacer algo, y me tienen que pagar por eso, ¿no? este, es, 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 es muy, es, es, es raro, pero bueno, finalmente, crear un, tener un equipo detrás, ayuda mucho, digo, aquí sé que Loida, cuenta con varias, varias directoras, entonces, eso es, súper importante, ah, esta era la parte que les comentaba, de la, a nivel de organización, ay, diáblos, ah, esto no, todavía no, esperen, rapidísimo, ya, ya faltan un par de slides, ah, me fui muy atrás, ah, ah, ahí, utilizamos GitLab, en GitLab, eh, utilizamos issues para, delegar tareas, y, finalmente, este, organizarnos, este, ahí estar presionando a la gente, eh, y la verdad es que también nos ha funcionado bastante, bastante bien, es una, una muy buena herramienta, ah, y, finalmente, pues esto, Ayos Latam, Ayos Latam es un esfuerzo de unos amigos de Argentina, que viven en Barcelona, en donde están juntando a todas las comunidades de, de Latinoamérica, este, todos estos de aquí, este, este, seguro no saben de dónde es, ¿verdad? Es, no, son los sencillitos, estos son NS Spain, NS Barcelona, perdón, ah, esos bros de aquí son, NS Coders, ay, no, ¿en ese qué hice? es que no veo nada, pero bueno, estos son de Chile, Brasil, y Latinoamérica, es como Brasil y el resto, ¿no? Estos bros son muchísimos, estos son de Colombia, este logo, pues, no va a ser el definitivo, pero, pero, bueno, vamos a participar ahí con ellos en noviembre, allá en Buenos Aires, y finalmente, eso está bueno, digo, usé este logo, porque es lo que, como les comento, lo que tenemos ahorita, y en el próximo año, en marzo, del próximo año, marzo, abril, vamos a hacer una conferencia súper grande, como para unas 200, 300 personas, vamos a traer gente de Europa, gente, mexicanos que están en Europa, o en Estados Unidos, haciendo cosas, de nivel, y bueno, hay gente de aquí de México, que también trabaja para compañías buenas, bueno, no buenas, sino que finalmente hace cosas interesantes, y que se ve, que saben lo que están, se nota luego, luego, de lo que están hablando, esta charla, pues, no fue técnica, fue como un poquito, platicarles este rollo de la, de la comunidad, eh, sí es pesado, sí es pesado, la verdad, estar organizando a la, pues, organizándote con tus, ahora sí, que tus compañeros, que este, estar arreando a la gente, la verdad es que no va por ahí, esto es como de, es, pues, un poco, contribuir, no, yo lo veo de esa manera, desde, hace años, este, yo estoy en las comunidades, desde, 2007, 2008, este, donde había una que se llama Tequila Valley, que creo que tiene años, eh, ya tiene mucho tiempo que estoy en este rollo, ah, y finalmente, pues, mi Medium, es arroba Ivanhoe, entonces, si pueden, darse un roll, y unos aplausos, también, no estaría mal, y, ¿qué más? Pues, listo, eso es básicamente lo que les vine a platicar, y estuvo muy chido las charlas de las chicas, las que me gustaron un montón, entonces, muchas gracias, ¿vale?